¡Está demostrado! ¡Está demostrado! ¡Adiós, sí, lo está dando! ¡Ven, quiero que siga rápido! ¡Ven, quiero que siga rápido! ¡Ven, órdenes! ¡Depárate! ¡Dauro! ¡Vamos! ¡Depárate! Comienzan a prepararse y partieron. En la delantera, por el centro, Big Dillon. Segundo, Happy Team por fuera. Tercero, Empire of Good, junto con Torito de Pucará. Este a corta distancia. Pasa a primer lugar. Segundo, Big Dillon. Tercero, Happy Team. Cuarto, Empire of Good. Quinto, Tio Milo. Sexto, Seca Pagdiño. Séptimo, Berman. En el octavo, en los 1.200, Razonable Master. Noveno, Kitten True. Décimo a cuatro, Sanso Baird. Último lugar es para Fly Moon. Flash, Fling y Get You. Curva de los 900. Torito de Pucará mantiene la delantera. Segundo, por fuera, Big Dillon. Tercero, a tres, Happy Team. Cuarto, Empire of Good. Quinto, Tio Milo. Sexto, Berman. Séptimo, Razonable Master. Comienzan a girar la curva. Octavo, Seca Pagdiño. A tres cuerpos. Noveno, por fuera, Sanso Baird. Décimo, Kitten True. Décimo, Flash, Fling. Van a ingresar a tierra derecha. Último lugar es para Fly Moon y Get You. Torito de Pucará en el primer lugar. Segundo, Big Dillon. Tercero, Empire of Good. Cuarto, Tio Milo. Quinto, Berman. Sexto, Happy Team por fuera. Séptimo, Seca Pagdiño. Octavo, Sanso Baird. En los 4.00, noveno, Flash, Fling. Décimo, Kitten True. Décimo, Razonable Master. Big Dillon acortó distancia junto con Tio Milo. Empire of Good lo hace por el lado interior. Torito de Pucará va quedando en el cuarto lugar. Y pasó a la delantera, Berman. Segundo por fuera, Sanso Bermas. Ahí está atropellando, Flash, Fling. Sanso Bermas alcanzando. Sanso Bermas en primer lugar. Segundo por fuera, Flash, Fling. A pescueso, tercero, Berman. Sanso Bermas tiene la delantera. Medio cuerpo y gana Sanso Bermas. Flash, Fling. Tercero, Bermas. Cuarto, Cicó, Geyu. Quinto, Kitten True. En el sexto queda Big Dillon. Séptimo, Tio Milo. Octavo, Fly Moon. Noveno, Empire of Good. Décimo, Seca Pagdiño. Último lugar para Happy Ten. Irrazonable, Master. Duodécima carrera. La milla. Y nuevamente, Javier Ignacio Bajardo. Ahora con Sanso Bermas. El hijo del Ayman, Arcel Chey. Hacia el estúdito de Silo Elillo. Para el corral de Osvaldo Urbina. Adelantando al 6 de Flash, Fling. Que termina pagando dos pesos con 90. Esperamos el orden oficial. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Torito de Pucará en el primer lugar, segundo Big Dillon, tercero Empire of Good, cuarto Tío Milo, quinto Berman, sexto Japitín por fuera, séptimo Seca Pagotinho, octavo Sanso Ver en los 400, noveno Flash Flynn, décimo Kitentru, décimo Razonable, Master. Big Dillon acortó distancia junto con Tío Milo, España de Oculo hace por el lado interior, Torito de Pucará va quedando en el cuarto lugar y pasó a la delantera Berman, segundo por fuera Sanso Ver, más ahí está atropellando Flash Flynn, Sanso Ver alcanzando, Sanso Ver al primer lugar, segundo por fuera Flash Flynn, a pescueso tercero Berman, Sanso Ver mantiene la delantera, medio cuerpo y gana Sanso Ver a Flash Flynn. Tercero Berman, cuarto, cinco, quinto Kitentru, en el sexto queda Big Dillon, séptimo Tío Milo, octavo Fly Moon. En esta dubotéxima carrera se ha entablado reclamo a...